La coordinación entre la Fuerza Pública, Ministerio de Salud, Municipalidad de Pérez Celedón y la Policía de Tránsito permitió el seguimiento a una actividad clandestina de DJ y venta de licor. A eso de las 8 de la noche del sábado anterior se logró intersectar a dos buses con jóvenes, entre los cuales había personas menores de edad, quienes se trasladaban a una fiesta. A las 9 de la noche se descubre el sitio de la actividad, esto en el sector de Arcoiris de Cajón. Las autoridades realizan un control fijo en el sitio regulando el movimiento de personas y vehículos. Al detectar la presencia de las instituciones, la actividad perdió fuerza y a eso a las 12 de la noche se logra ingresar a la propiedad, en donde se ubican varios vehículos y personas y una cantidad considerable de licor. Se decreta por parte de la Municipalidad y del Ministerio de Salud la clausura del sitio y el decomiso de licor. En los dos últimos fines de semana se han intervenido dos bares clandestinos y dos actividades musicales con jóvenes y menores, estos ubicados en el distrito de Cajón.